Los perros son compañeros leales que protegen a las personas con amor y fidelidad. Su lealtad inquebrantable los convierte en guardianes fieles de quienes los cuidan. A través de su instinto protector, los perros demuestran su devoción incondicional. En cada ladrido y gesto, expresan su lealtad y conexión profunda con las personas. La presencia de un perro es un recordatorio constante del amor incondicional que ofrecen. A través de su mirada leal, los perros transmiten un vínculo único y especial con las personas. Cada lamida y abrazo canino reflejan la pureza del amor y la protección que brindan. Los perros son seres leales que velan por el bienestar y la seguridad de sus seres queridos. En su compañía, encontramos un refugio de amor y protección inquebrantable. La lealtad de los perros es un regalo invaluable que enriquece nuestras vidas diariamente. La lealtad de los perros es un regalo de amor. La lealtad de los perros es un regalo de amor. Gracias por ver el video.